Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal se encuentra? Bien. Muchas gracias por venir a la radio. Usted conoce la evolución del empleo, tiene datos diarios. ¿Ahora mismo se nota la guerra ya en el mercado de trabajo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, sinceramente, esta guerra es de largo recorrido y es probable que el impacto sea significativo. No podemos obviar que la subida de los precios de la energía, sustancialmente, el incremento de la inflación, contagia a toda la economía. Y, por tanto, claro que efectivamente tenga un impacto que sea fuerte, insisto, en la economía y en el empleo. A día de hoy no tenemos datos todavía de la afectación al empleo. Y también tengo que decir que el despliegue de la reforma laboral, tal y como venía siendo en el mes pasado en términos de contratación indefinida, es muy positivo. Pero también es verdad que ya estamos observando como que hay sectores en los que no hay suministros, hay sectores que, bueno, la subida, el impacto de los precios de la energía está dificultando la actividad. Por tanto, vamos a un escenario complejo, complicado y en el que el gobierno está decidido a actuar con determinación. Me decía, hay problemas en el suministro, hay en marcha un paro indefinido en el sector del transporte, en una parte del sector del transporte. Hay cofradías que amenazan con amarrar los buques, hay agricultores con parar, hay incluso, nos lo decían las industrias lácteas, planteándose casi casi ahora mismo que no se va a repartir leche porque precisamente la logística no está garantizada, ¿le preocupa el alcance de este paro y del malestar que están significando los altísimos precios de la energía? Lógicamente, claro que nos preocupa. No solamente el paro, es que piensen que estamos viendo una guerra en Europa. Por tanto, la situación que estamos viendo, insisto, es de máxima gravedad. Y las dependencias, que en nuestro país no es tanta respecto del gas de Rusia, pero lo estaba diciendo, el impacto de la inflación en la economía es un elemento muy negativo para nuestras economías. Fíjese, yo hoy tengo un encuentro con los ministros italianos y la ministra portuguesa. Ayer tenía un encuentro con ellos. Esto mismo está pasando en esos países, todavía en Italia, con mayor proximidad a la zona de la guerra. Y claro, se están paralizando sectores. Los precios son imposibles. Por tanto, como decía, actuar con determinación en la bajada inmediata de los precios. Esto es lo que tenemos que hacer con carácter inmediato. Actuar sobre la inflación, contener los precios de la energía. En esto está el gobierno. Estamos trabajando con todas las formaciones políticas de la oposición y también los agentes sociales que siguen trabajando en el ANC. Pero efectivamente estamos, no lo olvidemos, en un escenario absolutamente excepcional que vamos a necesitar de nuevos planteamientos. Esto no es la crisis de la pandemia. Pensábamos que lo habíamos ya... ¿Es más grave? Yo ayer, si me permite, me reuní con 60 economistas de todo tipo de vertientes y la preocupación es máxima. No estamos ante la gestión que pensábamos que era gravísima de la pandemia, sino que vamos a un escenario de una guerra que va a tener unas consecuencias económicas y sociales que ya nos gustaría que no fuera así, pero que va a ser profunda. Por tanto, en fin, el escenario es nuevo. Decía, medidas inmediatas. Las propuestas del PP de reducir la estructura del gobierno, el IVA al tipo superreducido del 4%, recorte del impuesto especial de la gasolina, pueden estar bien orientadas, barjan otras posibilidades. Se lo planteo porque usted ayer se reunió con Cuca Gamarra, con el equipo del Partido Popular, y parece que están dispuestos a un diálogo con el gobierno, a un pacto con el gobierno. Bueno, ¿en qué base y sobre qué base estaría ese pacto, ministra? Bueno, yo escuché con mucha atención al Partido Popular. El Partido Popular da la misma receta siempre para cualquier situación, que es la bajada generalizada de los impuestos. Yo ayer le decía, me he encontrado con 60 economistas, y desde luego había un consenso en la doctrina y en ellos, y es que una bajada generalizada de los impuestos en un contexto de guerra y de crisis económica y social no es adecuada. Primero, los servicios públicos que más necesitamos ahora mismo, la sanidad, la educación de nuestros hijos, se sostiene con ingresos públicos. Y por tanto, una de dos, o el Partido Popular lo que está planteando es demediar el estado de bienestar, que por cierto, ya lo hemos visto en pandemia, lo tenemos muy demediado, la sanidad pública y también la educación pública y las residencias de los mayores, o también vamos camino directamente a algo que, por cierto, cuestiona siempre el Partido Popular, que es el incremento del déficit público y de la deuda pública. Por tanto, me quedo con lo que ayer he visto 60 economistas que decían que una bajada generalizada de los impuestos en este contexto es inadecuada. ¿Yo qué he hecho de menos en el Partido Popular? Bueno, por ejemplo, ¿por qué no pone la mirada en beneficios que ahora mismo son absolutamente extraordinarios en lo que son las grandes empresas cotizadas en bolsas en nuestro país? Voy a dar solo dos datos. En este año pasado, en el 21, las empresas cotizadas en bolsa en nuestro país alcanzaron beneficios por un importe de 64.000 millones de euros. Es una cifra, créame, histórica. ¿Qué creo yo? Pues que en este contexto esos enormes beneficios tienen que, obviamente, en este momento de crisis, bueno, redistribuirse, porque son quienes más tienen. ¿Y cómo se hace eso, vicepresidenta? Hago una formulación. Estamos haciendo un planteamiento, ¿no? ¿Cómo salimos de esta crisis? Yo me pregunto. Esas grandes empresas, ¿no?, cotizadas en bolsa, con esos beneficios que tienen miles de trabajadores y trabajadoras, ¿la propuesta que les van a hacer es congelarle los salarios? Teniendo esos beneficios, soy clara, creo que no. Y no sería justo. Lo que creo es que los que más tienen, e insisto, este dato es real, o el dato que daba ayer mismo, las tres grandes eléctricas en nuestro país han incrementado del año 20 al 21 un 47% sus beneficios antes de impuestos, llegando a una cifra de beneficios antes de impuestos el pasado año de 10.022 millones de euros, me parece que tienen que contribuir en esta crisis. Es un deseo el de que contribuyan, pero ¿cómo puede usted obligar a...? Primero es un mandato constitucional, artículo 31. Sí, sí, pero vía una subida de impuestos, ¿cómo plantea el gobierno? ¿Cómo plantearía usted esta contribución? Bueno, desde luego, nuestro espacio lo tiene claro. Y no solo nuestro espacio, es que el documento que sale de la Comisión Europea el 8 de marzo lo dice. Primero, ¿nosotras qué creemos? Pues que ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario, sin lugar a dudas, a las eléctricas. Esto parece claro con estos beneficios. ¿Para qué? Pues para que podamos compensar lo que estamos viendo hoy. Pues pequeñas empresas, las electrointensivas, las familias, piensen que la inflación repercute en nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Ayer estaba con un amigo mío, Emilio, que tiene un arrendamiento en Madrid, esto es real, tiene un arrendamiento en un piso en Madrid, por el que paga una renta de 1.000 euros. La inflación, si revalorizamos su alquiler al precio, al índice de la inflación actual, veremos cómo cierra el año, pero va a suponer un incremento en esa renta de más de 800 euros al año. 80 euros al mes. Esto es imposible. Por tanto, tenemos propuestas claras que es, uno, impuesto extraordinario a las eléctricas para que efectivamente compensemos los daños sociales que hay. Dos, creemos a todas luces que la vivienda, que es un problema enorme en nuestro país, ya tenemos que congelar la revalorización de las rentas de arrendamiento en España. Insisto, este ejemplo es real. Tres, hablan de actuar en impuestos concretos. Bueno, yo ayer lo planteaba, quizás lo que sería justo es que en el impuesto que regula la renta de las personas físicas hay dos preceptos, el artículo 19.2 y el 20, que como ustedes saben, en el 20 habla, fija, un umbral de rentas salariales por debajo de los 16.820 euros. Nosotras estaríamos dispuestas en esas rentas salariales de manera excepcional, claro que compensar. Lo que nos sirve es la receta del PP, a todos por igual. Es decir, al que tiene muchísimos recursos y a los que no tienen muchos recursos. He de darle un dato. Las rentas en términos de rendimientos tributarios en nuestro país, que están en ese umbral de 16.820 euros, son el 61%. Por tanto, hay que ir de manera quirúrgica. Por cierto, también el gobierno de España ya ha bajado los impuestos y nos ha acompañado el Partido Popular. Escucho sus propuestas. Las propuestas son prácticamente las propuestas que leí del Ministerio de Belarra, del Ministerio que representa la Secretaría General de Podemos. Esto significa que esas propuestas son las que va a defender el bloque de Unidas Podemos en el gobierno. Y en todo caso, ¿qué receptividad está teniendo por parte del presidente del gobierno? Entiendo que esto ya lo ha compartido con Pedro Sánchez. Sí, lo he compartido. El documento que hemos trabajado en nuestro espacio lo tiene el Partido Socialista como ha de ser. Nunca voy a desvelar las conversaciones que tengo con el presidente del gobierno. Y desde luego nosotros sí que creemos que estamos en una crisis de largo recorrido en la que, insisto, los que más tienen, más tienen que aportar. Y desde luego no sería ni justo que, bueno, hagamos, tomemos medidas que sean sufragadas por el conjunto de la población porque la posición no es la misma. Ni siquiera tampoco sería eficiente en términos económicos. Hemos tenido el ejemplo de la gestión de la pandemia y es que proteger el empleo, proteger las rentas salariales y proteger el tejido productivo sirvió para recuperar el empleo, para garantizar una posibilidad de consumo. Es decir, que en otros términos. Pero, insisto, estamos negociándolo en el seno del gobierno. ¿Estas propuestas alejarían al Partido Popular? ¿Esto complicaría ese pacto que persigue el presidente del gobierno con la principal fuerza del Congreso? Es que lo que importa, ¿qué es? ¿El acuerdo por el acuerdo o las medidas que necesitamos para nuestro país? Le pongo el ejemplo de un arrendamiento. ¿Es justo que congelemos la revalorización de los arrendamientos en nuestro país con una revalorización? Hay muchos índices, pero lo normal es que sea con el IPC, ¿sí o no? Yo vengo de una cultura política en la que se trabaja sobre documentos y propuestas. Es justo que si las eléctricas españolas piensen que estamos viviendo algo excepcional y es que el enorme precio de la energía en nuestro país, el incremento, está produciendo por primera vez una transferencia de rentas de la ciudadanía a las eléctricas. Bueno, pues esto tiene que ser corregido. Me parece que es de sentido común. ¿Apostaría, por tanto, a sacar este decreto que se va a aprobar el día 29 con el bloque de la investidura, más que con el bloque del centro derecha como estaba planteando el presidente del gobierno? Trabajo sobre propuestas siempre. Siempre. Si estamos de acuerdo en un despliegue de ERTE que, ya como saben, hemos, en este último Consejo de Ministros, constituido el fondo del mecanismo red. Hemos dotado el fondo del mecanismo red para la financiación. Estamos preparados para todo lo que sea necesario. Pero trabajo sobre propuestas. Es evidente que en el bloque de investidura, me parece, por lo que estoy siguiendo, pues claro, estamos en la línea de cuáles son los problemas de la ciudadanía. Pues los problemas de la ciudadanía es que no pueden pagar el arrendamiento, que no pueden pagar los precios de la energía. Las pequeñas empresas las estamos viendo. Es que piensen que la flota pesquera en nuestro país tiene enormes dificultades, como lo está teniendo el campo, la agricultura, los transportistas. Esto es verdad que no es de España. Esto, insisto, estamos viviéndolo en el conjunto de Europa. Las medidas han de ser, creo que, eficaces, rápidas y, desde luego, en el que nos permita salir de esta crisis con criterios de igualación social. Porque lo que no podemos hacer es tomar medidas que empobrezcan más a los que ya hoy son más pobres. Vicepresidenta, usted ha pedido al gobierno y a su coalición que el Ejecutivo hable con una sola voz en esta materia, en la materia de la guerra, en lo que tiene que ver con la economía, pero especialmente también con el envío de armas a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. Sin embargo, usted planteó dudas acerca de ese compromiso que tiene el presidente del gobierno como presidente con los países OTAN. ¿Cabe otra alternativa al aumento de defensa cuando estamos hablando de ese giro estratégico que ha dado la Unión Europea? Sin lugar a dudas. Yo creo, esto, respeto muchísimo la posición del Partido Socialista, no la compartimos. Y me parece que mi país lo que necesita, con urgencia, en una crisis, en el debate presupuestario, que esto no es para horas, en el debate presupuestario, necesita incrementar los presupuestos públicos en algunas materias, en la investigación, en la educación, en la sanidad y en la dependencia. Me parece que estas son las urgencias que tenemos, máxima en una situación de crisis económica y social. Insisto, yo creo que con la pandemia hemos visto el mal estado en el que se encuentra la educación pública, la sanidad pública, los centros, las residencias de ancianos y de ancianas, y me parece que esto es prioritario justamente porque estamos en crisis, y esto sí es reforzar la democracia. ¿Usted vetará cualquier aumento de defensa en el presupuesto? Yo no trabajo vetando, no es mi estilo, ni mucho menos dialogo e intento llegar a síntesis, pero vamos a negociar, como hemos hecho en este presupuesto, y vamos a negociar, lógicamente, con las fuerzas del Congreso. Pero yo nunca habito nada, ni se debe trabajar vetando. Si las cosas se complican, que parece que la recta final de la legislatura no va a ser fácil, parece que el Partido Socialista está buscando al Partido Popular en ese diálogo institucional, en el Congreso de los Diputados. Usted ha planteado la opción de apoyarse en los partidos de la investidura. ¿Cree que sería conveniente para el país tratar de pactar el próximo presupuesto con el nuevo Partido Popular, de Núñez y Jó? Es que no hablo sobre siglas. Yo creo que lo que es importante es que tengamos medidas eficaces. Claro, a mí lo que me parece es que las recetas que quiera aplicar el Partido Popular, pues he hablado claro, ¿no? Es decir, bajar los impuestos a todo el mundo me parece que son inadecuadas. Creo que es inadecuado. Creo también que, además, que el Partido Popular no tuvo ideas en la gestión de la pandemia. Fíjense, no han acompañado al gobierno ni siquiera en el mejor mecanismo de protección social que hemos tenido. Que me reunía con el secretario general de la OCDE esta misma semana, y así lo destacaba, que han sido los ERTE. Fíjese el despiste, ¿no? Pero, insisto, hablo sobre propuestas. Y a mí me parece que el recetario económico y social del Partido Popular no es el que comparte una agenda progresista. Pero, insisto, trabajo siempre sobre propuestas políticas. Si el Partido Popular entiende que tenemos que mejorar las políticas públicas en educación y sanidad. Perfecto. Lo que he visto es al señor Fejo poniéndole una alfombra roja a Mañueco con Vox. Y lo que he visto es condicionar la agenda pública de las mujeres en nuestro país con Vox. Bueno, pues vamos a verlo. Usted advirtió que si persiste el ruido a los personalismos, en la coalición decía, no será candidata. ¿Algo ha cambiado ahora mismo? ¿Cómo ha percibido en los últimos debates también en el seno del bloque de Unidas Podemos, vicepresidenta? Bueno, no soy un proyecto político, ya lo he dicho en varias ocasiones. Voy a empezar un proceso de escucha que me hace mucha ilusión en esta primavera. ¿Y por qué? Bueno, pues porque creo que hay una enorme brecha en la ciudadanía española entre la sociedad y la política. Y me parece que esa brecha tiene que ser reducida. Y creo que la sociedad española ha de ser la protagonista. Esto es lo que voy a empezar. ¿Esto significa que ha tomado la decisión de ser candidata? No, yo creo que soy clara. O sea, no, lo que he decidido, y lo he hecho además en la televisión pública, es empezar el proceso de escucha. Voy a estar seis meses, pero he dicho también que no soy un proyecto político. Y que cuando tome la decisión, después de ese transcurso de seis meses, se la voy a comunicar como lo hago siempre. Pero sí que creo que hay esperanza, que hay propuestas de nuestro país, que tenemos magníficos profesionales. Lo he visto ayer, he visto a 60 economistas, hombres y mujeres de lo mejor de nuestro país. Primero, la inteligencia colectiva, las ganas de cambiar su país, la generosidad. Piensen que venían allí absolutamente de manera generosa a contribuir. Entonces, me parece que eso es nuestro país, eso es España. Bueno, pues quiero estar con muchos grupos de profesionales, de economistas, de arquitectos, arquitectas, trabajadores en la construcción de la sanidad, madres, padres, ambas, eso es lo que quiero ver. Y desde luego, me parece que las gentes progresistas de este país están esperando a que nos movamos y a que esa brecha se convierta en algo útil para la vida de la gente. Yo vengo de estar en Chile con el presidente Boric y me parece que la política, lo he dicho siempre, de las cosas pequeñas, de lo cotidiano, es lo que cambia la vida de la gente. Me sentía muy próxima en el discurso del presidente Boric en esa realidad. Bueno, me parece que nuestro país quiere esto. Nos acompaña David Fernández, ya sabe, sigue la actualidad de Unidas Podemos en el Congreso, en el Gobierno y le quiere preguntar. David, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, vicepresidenta. Buenos días. La primavera comienza el domingo. ¿Algún detalle sobre ese proceso de escucha? ¿Cuándo va a comenzar? ¿A quién va a comenzar a escuchar? Bueno, empieza el domingo, pero no voy a empezar el domingo. Bueno, ahora mismo estamos volcados en la gestión de la crisis como consecuencia de la guerra de Putin y desde luego el proceso, si les digo, que está diseñado ya, que empezaré en cuanto mi agenda disponga y les iremos dando todos los detalles. Si les digo que va a ser un proceso absolutamente versátil, va a tener distintos formatos y en el que sustancialmente yo voy a escuchar. Yo ayer, créanme, escuché mucho y hablé poco y recogí grandes ideas. Me parece que esto es lo que está esperando la ciudadanía, ¿no? Este martes se cumplió un año del vídeo en el que Pablo Iglesias anunciaba su salida del Gobierno y la designaba, si usted así lo decidía, como candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones. ¿Cómo han cambiado las cosas en este año? ¿Cómo ha cambiado su relación con el señor Iglesias? ¿Cree que en algún momento ha querido influir en ese proceso que se plantea lanzar? No, en absoluto. Yo creo que, bueno, ¿cómo ha cambiado? Tengo la sensación, lo he dicho ya, de que ha pasado muchísimo tiempo, ¿no?, en un año. Es verdad que el Gobierno de España hemos vivido, yo creo que ya de todo y ahora una guerra, ¿no? Es decir, no hemos tenido ni dos segundos, ¿no?, de quietud, por decirlo así, ¿no? En fin, creo que hago mi trabajo con responsabilidad desde la vicepresidencia segunda del Gobierno. Estoy volcada en ella y, desde luego, todos los agradecimientos a todas las personas del espacio político y, desde luego, trabajando en lo que estoy haciendo, que creo que lo sabe toda España, que es la gestión pública del Ministerio de Trabajo y de la vicepresidencia segunda del Gobierno. Yolanda Díaz ahora mismo tiene que partir hasta el centro de Madrid porque tiene un acto político con ministros europeos. Va a estar con los ministros de Italia y de Portugal. Vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Gracias por venir a Radio Nacional de España en esta mañana del jueves.